Seguimos con una nueva tanda de noticias de Leo Messi y en este caso las palabras de alabanza al argentino de un Sergio Busquets que se mostró entusiasmado de volver a estar al lado de Messi en su primera comparecencia con los medios en el Inter de Miami, ojo a las palabras del centrocampista español. Estoy muy contento de poder volver a disfrutar de Leo como compañero, fueron muchos años en Barcelona, nos separamos y ahora el tiempo nos ha dado la oportunidad de volver a estar juntos, de volver a disfrutar y estoy con muchísimas ganas e ilusión de poder jugar junto al mejor jugador de la historia del fútbol, un gran amigo y una gran persona, ojalá podamos llevar al Inter Miami lo que ya hicimos en el Barcelona. Ahora empieza un torneo nuevo y ojalá podamos estar a la altura de lo que el club quiere y seguro que poco a poco iremos creciendo, calificó esta aventura en Estados Unidos como un desafío totalmente diferente para él que asume con muchísima ilusión y con muchísimas ganas. Dijo sentirse muy bien físicamente pero que necesita un periodo de adaptación a un nuevo país, una nueva liga y un nuevo equipo, lo dijo de la siguiente manera, estoy bien físicamente, me encuentro bien pero necesito también un periodo de adaptación. Y está claro que jugar 90 minutos ahora sería prácticamente imposible, así que el míster a partir de ahí va a decidir. Sobre su llegada y la de Messi al Inter Miami comentó, sí es verdad que Messi lo anunció un poquito antes que yo, pero yo con el Inter tenía conversaciones antes, sabíamos las opciones que teníamos los dos. Yo lo tenía un poco más claro a la hora de salir de Europa para ir a otro fútbol, Leo quizás ahí tenía un poco más de dudas, al final cada uno eligió su destino. Sí es verdad que en mi caso personalmente que él pudiera venir era un eligiente más para tomar esa decisión. Yo creo que es la decisión correcta la de venir, el momento adecuado y ojalá que estas palabras se cumplan durante todos estos años en los que esté aquí. Mi sueño es disfrutar de nueva experiencia en lo deportivo y lo familiar, que llevo toda la vida sin salir de mi zona de confort, de mi casa, con mi familia, con mi gente. Esta es una experiencia nueva que queríamos vivir y que mejor manera que vivirla aquí en Estados Unidos y en concreto en Miami. Quiso dejar clara su ambición de ganar títulos en el equipo de Beckham, lo dijo así, me gusta competir muchísimo, prepararme de la mejor manera, intentar ayudar a todos y que todos me ayuden para adaptarnos lo más rápido posible, mejorar el club y al final luchar por los objetivos que no deben de ser otros que pelear por todos los títulos. Así lo dijo un Sergio Busquets que tendrá también como compañero de nuevo, además de Messi, a un Jordi Alba que ha sido ya oficialmente anunciado como nuevo jugador del club. El defensor ha firmado contrato hasta finales de 2024 con la opción de un año adicional, además su contrato rondará los 2 millones de euros ya que será considerado como jugador TAM, dinero de asignación dirigida, un escalón por debajo del jugador franquicia, posición que actualmente ocupan Messi, el propio Busquets y Josep Martínez. Jordi Alba quien portará el número 18 se reencontrará por tanto con Messi y Busquets, un hecho que indudablemente ha influido en su decisión ya que el jugador del hospitalet de Llobregat tenía varias ofertas sobre la mesa, incluida una de Arabia Saudí pero optó por embarcarse en una nueva aventura en Estados Unidos. Bueno chicos, tras la llegada confirmada por el Tata Martino de Jordi Alba, Messi se reunirá de nuevo con dos jugadores ya confirmados en su equipo actual en el Inter de Miami y también se estaba hablando de dos jugadores más, dos excompañeros también en el FC Barcelona. Vamos con el primero, con el uruguayo Luis Suárez. Difícilmente el charrúa se reunirá nuevamente con Leo Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba en el mismo equipo, a menos que ocurra una gran sorpresa bastante inesperada. El gremio al que pertenece el uruguayo no tiene intención de concederle la carta de libertad, de acuerdo con una información del diario Sport. La única posibilidad para que el uruguayo se una a las filas del Inter Miami donde ya están los dos primeros jugadores mencionados y se espera la llegada del tercero es pagando la cláusula de rescisión de 62 millones de euros. La partida de Luis Suárez del Atlético de Madrid con destino al Nacional de Montevideo parecía marcar el final de su carrera, pero sorprendentemente se incorporó al gremio de Brasil. El delantero charrúa tenía el deseo de reunirse de nuevo con sus excompañeros del Barcelona, pero como decimos el club brasileño ha sido claro, para lograrlo deberá abonar su cláusula de 70 millones de dólares, equivalente como decimos a 62 millones de euros o quedarse en el club. Esta situación se torna más relevante debido a que gremio está compitiendo por los primeros puestos del Brasil. Y le irá ocupando momentáneamente la tercera posición. Por otra parte, otro de los nombres que suena y mucho para llegar a Miami es el del español Andrés Iniesta y es que su futuro ha dado un giro inesperado tras su decisión de no renovar con el bisel Kobe japonés y solicitar ser puesto en el mercado. Según el portal Offsider, el jugador tendría prácticamente acordado su traspaso con el Inter de Miami para jugar allí las próximas temporadas. No obstante, el diario Sport ha informado que según fuentes cercanas al entorno de Iniesta no hay ninguna oferta del club norteamericano. Uno de los grandes obstáculos para concretar la operación es que el jugador rompería la norma de jugadores franquicia, ya que el Inter Miami ya cuenta con tres que exceden del límite salarial, como Messi, Busquets y Josep Martínez. El desenlace de estas situaciones se mantiene incierto y deberá esperar a las próximas semanas para conocer el futuro del fútbol estadounidense y especialmente el destino de Andrés Iniesta. Todo esto con la locura que hay en Estados Unidos por la llegada de Leo Messi y esto se puede ver en el precio de las entradas y es que oscilan entre 245 y más de 1000 euros. Sin embargo, en el mercado de reventa, los precios han alcanzado cifras brutales, llegando incluso a 22.664 euros por entrada, la más costosa. Unas cifras que solo pueden llegarse a ver en eventos deportivos de máximo nivel, como son, por ejemplo, las finales de la Champions League, la Super Bowl o el Mundial. Y es que la llegada de Messi a Miami ha causado un impacto sin precedentes en el fútbol de Estados Unidos. Seguimos con más noticias de Messi y en este caso vamos a ver unas declaraciones de Neymar, jugador brasileño del Paris Saint-Germain, gran amigo y excompañero de Messi tanto en el FC Barcelona como en el equipo parisino. Y es que el delantero brasileño ha admitido que su reciente etapa junto a Messi en París resultó desalentadora. Atravesaron momentos difíciles en el PSG y tenía la certeza de que su salida del club francés era inminente. Lo dijo con estas palabras. Se lo pregunté. En las últimas semanas yo tenía dudas y él me lo dijo. Messi lo ha ganado todo. Su familia estuvo muy afectada los dos últimos años en el PSG. Lo entiendo y va a un lugar donde será bien recibido. Vivirá una vida completamente diferente. Y su familia se sentirá muy bien en Miami. Fue una buena elección. Fueron años difíciles juntos. Así empezó asegurándolo el brasileño en el programa Kepa Piño del streamer Casimiro. Y en concreto también habló de uno de los peores episodios tanto de Messi como de Neymar en el PSG en no poder haber ganado la máxima competición continental. La Champions League lo dijo de la siguiente manera. Los galácticos del Real Madrid no ganaron la Champions. Teníamos un equipo fuerte. Messi, Mbappé y yo somos los mejores del mundo. Lo sabemos. Pero desgraciadamente no sucedió. Querríamos ganarlo todo pero el fútbol a veces no es justo. No es como la receta de una tarta. También habló de los problemas con la afición que tuvieron tanto él como Messi. Y dijo hasta ahora nadie me ha dicho nada sobre mi futuro. Yo estoy quieto. Por más que no haya mucho amor entre la afición y los jugadores. Yo estaré ahí. Con amor o sin amor. Pero con Neymar. Y ahora nos vamos a Miami. Y vamos a hablar de las declaraciones de los dos dirigentes del club. Tanto Jorge Mas como David Beckham. En una entrevista tras la presentación y primer entrenamiento de Leo Messi con el equipo de la Florida. Beckham fue interrogado acerca de la llegada del talentoso jugador argentino al equipo. Dijo lo siguiente. Messi es un regalo. Un don para el fútbol norteamericano. Después de ganar tantos trofeos en Europa. Ganar en Miami es un desafío para él. Y no duda de la ambición de Messi tras su llegada a Estados Unidos. Nosotros traemos jugadores con la ambición adecuada. No importa en qué momento estén de su carrera. Queremos jugadores con hambre. Y Leo la tiene. Así lo apuntó el inglés que por último dijo. Por supuesto queremos resultados. Todos queremos ganar. Pero tener a Messi aquí con nosotros ya es un éxito. Y a la espera del posible debut de Leo Messi con su equipo ante el Cruz Azul. El Tata Martino ya está esperando otro refuerzo de cara a estos próximos meses. Se trata del lateral izquierdo español procedente del FC Barcelona Jordi Alba. El entrenador del Inter Miami confirmó al igual que hizo horas antes el dueño del club Jorge Mas. Que el lateral se unirá al equipo estadounidense esta temporada. Pero explicó la situación del jugador. Lo dijo así. Jordi Alba se convirtió en padre hoy por el miércoles. Por lo que se incorporará en los próximos días. Así lo aseguró como decimos el técnico. Quien tendrá nuevamente bajo su dirección al lateral zurdo. A Sergio Busquets y al propio Messi. Quienes ya estuvieron bajo sus órdenes en el FC Barcelona. Pues bien chicos. El Inter de Miami ya se ha hecho eco en redes sociales del primer entrenamiento de Leo Messi como jugador de las Garzas. Después de su presentación. Por tanto el argentino ya es uno más en la plantilla del Tata Martino. La MLS también se hizo eco de las imágenes del campeón del mundo en Qatar. Quien se sumó al trabajo de grupo junto a Sergio Busquets. Ambos ya preparan su debut con el conjunto de Estados Unidos ante el Cruz Azul Mexicano en la Leagues Cup. Messi estuvo bien cortejado por Joseph Martínez. El delantero venezolano podría ser el fiel escudero del 10 en ataque. Donde la urgencia es extrema. Cabe recordar que el Inter Miami está actualmente en la decimoquinta y última plaza de la conferencia este de la MLS.